Si entramos por una mesa ahí, por el micrófono, una mesita para... Don Carlos, Jens, no Jens, ven tú. La compañera de la feo, Vizila, por favor, a verlo. Le ponemos el aire, María. Sí, sí, lo entramos. De ahí le pueden meter mucho ruido. Traten de no brincar, porque le van a caer encima al... Dado Vickers. ¡Ay, brinquemos! Es la oficina de abajo. Perdón. Sí, todos a la vez. Este aire no ha... no puede hacer ruido. Está en el asignamiento, pero bueno, es porque tenemos que correr mucho de la gravedad de los hechos. ¿Quién va a hablar primero, por favor? ¿Se va a hablar primero? ¿Se va a hablar primero mejor? ¿Se va a hablar primero? ¿Se va a hablar primero? ¿Se va a hablar primero? Sí. ¿Se va a hablar primero? Sí. Sí. ¿Te lo hago? ¿Listos? Muy buenos días, estamos en esta conferencia organizada por el Frente Amplio, por el Partido de los Trabajadores y por la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica para denunciar hechos gravísimos de los que hemos tenido conocimiento. Ha llegado a nuestras manos una grabación de un audio donde el subjefe de la delegación policial de los chiles le da recomendaciones a los efectivos de la seguridad privada que está reprimiendo a los campesinos en Medioqueso, en la finca de Medioqueso, unas familias campesinas que tienen varios meses de estar peleando por su derecho a la tierra, que están ocupando estas fincas y que han sido desalojadas en varias ocasiones. Tenemos el audio, la prueba, donde las autoridades de la fuerza pública le dan recomendaciones a la seguridad privada de cómo hacer para matar a estos campesinos, de cómo hacer para dispararles a la cabeza y así simular que fue un acto de legítima defensa, simular que fue en defensa propia ese asesinato. Incluso recomiendan acabar con todas las personas para que no haya testigos. Es muy lamentable porque esta situación se suma a otros hechos de violencia policial. Si no respetan a los oficiales de la fuerza pública ni a los diputados en una manifestación, si se vienen dando detenciones ilegales y represión injustificada contra la ciudadanía, no vemos cómo podrían estar formándose policías que respeten la vida de otras personas. Y lo que estamos viendo en este caso es que ya no son hechos aislados, sino que hay una tendencia en la fuerza pública a promover este tipo de actos de represión y violencia contra la ciudadanía. En este caso, repito, estamos hablando de familias campesinas que están en un conflicto por tierras en Meduqueso de los Chiles desde hace mucho tiempo y que están sufriendo una agresión por la seguridad privada. Yo ya había denunciado desde hace seis meses los abusos de la seguridad privada, pero ahora vemos que la misma fuerza pública les da recomendaciones de cómo exterminar al estilo de las dictaduras militares, al estilo de los gobiernos represivos, cómo hacer para exterminar a estas familias campesinas. Es muy grave. Exigimos la renuncia del ministro Zamora porque esto no es nuevo. Nosotros habíamos denunciado desde hace seis meses esta situación. Exigimos la renuncia porque no puede ser que se esté formando policías y que se tengan jefaturas a policías que recomiendan matar familias campesinas en Costa Rica, le dan recomendaciones a paramilitares, a seguridad privada de cómo matar a las familias campesinas. Ya le habíamos advertido por escrito al ministro Zamora de esta situación y al gobierno ha hecho oídos sordos y está permitiendo que siga la violencia. Le quiero dar el espacio a la compañera de la Federación de Estudiantes, gracias al compañero del Partido de los Trabajadores quienes van a ampliar sobre esta situación. Bueno, desde la Federación en realidad hoy también nos levantamos conociendo de este audio que en realidad lo que hay detrás es precisamente un gobierno que no ha titubeado en utilizar la represión y la violencia ante el pueblo costarricense cuando está defendiendo derechos que claramente se le están viendo violentados desde antes. En ese sentido, la salida que ha salido sin ningún filtro ya en diversas ocasiones es precisamente eso, represión, violencia, como buenos militares, si tuviéramos aquí en Costa Rica podríamos hablar de eso más abiertamente, pero eso es ante lo que estamos. Y en ese sentido desde la Federación a nosotros nos parece que este audio como muestra más de esa política clara del gobierno, tenemos que tener acciones concretas y nos parece que hay que detener una denuncia penal, no es solo la destitución. El Ministerio de Seguridad Pública tiene que salir precisamente a hablar de este audio, a dar declaraciones y explicaciones claras al pueblo porque eso que estamos viviendo hoy y que en realidad es una evidencia de una realidad mucho más amplia, realmente tiene que preocuparnos, nos tiene que indignar y nos tiene que indignar a todos, a los estudiantes, a los distintos movimientos sociales y al pueblo de Costa Rica en general. Entonces sí, una denuncia al Ministerio de Seguridad pero también al gobierno de Laura Chinchilla. Y es que aquí los responsables son variados, los responsables no son solo los policías, no es solo el Sanabria que es el que sale en el audio hablando pues pestes de los mismos campesinos del país, sino que además todas las altas autoridades que permiten que eso esté sucediendo en este país y que definitivamente no podemos dejar absuelto a nadie, a nadie que se esté viendo implicado en eso tan terrible que estamos viendo hoy en día. ¿Cuál es su nombre, perdón? Priscila, de la Comisión de Asuntos Nacionales de la Federación. Priscila, ¿quién? Hernán. Mi nombre es Ricardo Solís, yo soy del Partido de los Trabajadores. Nosotros creemos que este es un hecho muy grave, lo que ha sucedido, lo que ha trascendido el día de hoy. No es un hecho aislado como ya se ha dicho, inclusive el 5 de este mes ya hubo un desalojo, hasta la fecha no ha habido ninguna orden de desalojo, esto ya fue tomado hubo un conflicto agrario por parte del IDA, y ese desalojo que hubo en aquel momento produjo la muerte de dos aún no nacidos, estamos hablando de que una mujer embarazada, dos gemelos, abortó por culpa de un desalojo con la complicidad de la fuerza pública, que nunca hubo una orden, nunca hubo ningún comunicado a los abogados y eso trascendió sin mayor impunidad, sin ninguna penalización. Hoy, este audio confirma, no es un hecho aislado, confirma una política de agresión que tiene el gobierno y de impunidad hacia los ricos y hacia las clases dirigentes de este país. Aquí, quienes roban y tienen plata salen exonerados y acaso con una casa por cárcel, y quienes luchan por su derecho a la tierra, los campesinos de este país, son asesinados, sus hijos son asesinados, y la policía coordina y entrena a grupos paramilitares para que ellos vayan a asesinar a estos campesinos que no están haciendo otra cosa más que reclamar su derecho a trabajar en una tierra que está ociosa. Nosotros parece que es una evidencia de que este es un gobierno que no titubea en reprimir a los trabajadores, en reprimir a los campesinos, en reprimir al movimiento estudiantil, y sin embargo, deja impunes a todas las personas que se roban el dinero de este país. Los escándalos de corrupción son un hecho ya cotidiano en este país, y eso siempre ha pasado con la mayor impunidad, y eso demuestra justamente cómo estos gobiernos lo que hacen es favorecer a las clases dominantes y no les importa, no tienen ningún reparo en agredir a las clases protegidas, a los trabajadores y a los campesinos de este país. En ese sentido, ya hay información de que fue destituido el señor teniente de Sanabria, sin embargo, eso es insuficiente. Eso sería darle al tolillo con el dedo a este pueblo. Aquí es necesario la renuncia del ministro, inclusive la señora presidenta Laura Chinchilla, como comandante en jefe de la fuerza pública, tiene que salir a dar explicaciones, porque esa es su primera responsabilidad. Ricardo, ¿quién confirmó la destitución de este señor? Porque si lo están confirmando, ha salido, tengo entendido que en el Twitter del viceministro de Seguridad, esa información que publican otros medios, eso habría que confirmarlo, sin embargo, eso sería completamente irrelevante para el caso, es decir, es una presión que evidentemente tiene que hacerse, pero no es ni de cerca lo que necesita este pueblo ante la escalada de represión que está cumpliendo este gobierno. El mismo desalojo de hoy, que ya se está dando, donde una persona fue macheteada en la mano, no tiene aún ninguna notificación para los abogados, ninguna orden de desalojo. Y como digo, esto ya fue tomado por el IDA como conflicto agrario, por ende no debería de a ver dónde sale. ¿Se sabe seguro que es Sanabria, que sale hablando en el audio? ¿Se le viene a decirlo claramente? Esa es la voz que se identifica. Sí, el subjefe de la delegación policial de los chiles. ¿Cómo se llama? ¿Sanabria qué? ¿El nombre completo? No tengo el nombre completo, se dice mi teniente Sanabria, como se llama en la fuerza de publicación. ¿Y el traín? ¿El traín Sanabria. ¿Y cuál es el traín? ¿De los chiles, es? De la delegación policial de los chiles. La segunda autoridad a bordo de la policía en la zona norte. Es que, Ricardo, ¿te puedes explicar cómo llega el audio a ustedes? O sea, porque si está en un entorno, o lo dice libremente, a voz viva. Lo que se escucha del audio es que está hablando con personas de la policía y ajenas a la policía. Porque inclusive, es donde le dicen, nosotros llegaríamos. No fue un acto público, por ejemplo, que él dijo, si no fue una cuestión. No, no fue un acto público. Por el audio no pareciera que fue un acto público. En todas las instituciones ahí, hay gente que todavía respeta los valores democráticos. No, no, está bien, pero para saber el entorno, básicamente... O sea, falta el tramo. Como a ustedes les llegó el memorándum del mío. Exacto. Por eso no apoyamos la ley mortales. ¿Y han podido hablar con alguna de las familias que están... En este momento están siendo retenidas. Pero no han podido hablar con... Allá hay un compañero. Sí. Y a veces le dice, es el abogado que está llevando el caso, que es el señor Héctor Monestel. El número de él es 88266114. Es el abogado que ha llevado el caso desde el inicio. Y pues bueno, él está allá en la zona de los chiles con los compañeros. ¿Va en una compañera, no? ¿88266114? Héctor Monestel. Don José María. Sí. Si hay alguna pregunta. Sí. Ayer supimos que el único muchacho que fue encarcelado el 8 de noviembre fue absuelto. Y se condena al Estado al pago de los daños. ¿Qué tiene que decirnos? Bueno, sí. Efectivamente, esto se suma a varios hechos. Entre ellos, la situación que se dio el 8 de noviembre frente a las oficinas centrales de la Caja, donde la policía reprimió y detuvo injustificadamente a muchas personas que se estaban manifestando pacíficamente. No presentaron cargos contra prácticamente ninguna de las personas que participó en la manifestación, a pesar de que las tuvieron detenidas durante horas. Y a la única persona que acusaron fue a un estudiante de la Universidad de Costa Rica, Rolando Fernández, quien fue absuelto el miércoles pasado por el Tribunal de Flagrancia de San José. El tribunal confirmó que eran falsas las acusaciones que se le habían hecho de agredir con un arma a un policía. Y esto lo que nos muestra es que se están dando abusos en todos los niveles en la represión policial. Si los manifestantes hubieran cometido actos delictivos, estarían en este momento siendo juzgados o con procesos penales, o serían condenados por los tribunales. Pero esto lo que muestra es que se dan un abuso de la fuerza permanente, de la fuerza pública, un abuso de autoridad, una represión injustificada, y por eso es que terminan absolviendo a las personas que fueron acusadas injustamente. Esto hay que sumarlo también al caso de otro estudiante que fue detenido durante la manifestación del fotocopiado y que también la sala constitucional acaba de declarar con lugar un recurso de habeas corpus. Si la policía dirigida por el ministro Zamora estuviera actuando bien, acorde con la constitución, acorde con las leyes, la sala constitucional no le estaría dando la razón a los manifestantes. Es una prueba más de que están abusando de la autoridad y reprimiendo injustificadamente a la población que se manifiesta, que ejerce su derecho a manifestarse. ¿Qué nos toca a las ciudadanas y a los ciudadanos para parar esta represión policial contra las y los manifestantes? Bueno, yo creo que hace falta que nos unamos todos los sectores, que haya solidaridad contra quienes están sufriendo la represión, como las familias campesinas de Medio Peso. Es urgente una denuncia más fuerte y tomar todas las acciones legales que estén a nuestro alcance. Yo creo, efectivamente, que además de la destitución del ministro Zamora, la renuncia del ministro Zamora o su destitución, no basta con que quiten al teniente que está planificando cómo asesinar impunemente a las familias campesinas. Eso hay que hacerlo. Pero, ¿por qué esta persona que piensa así llegó a ese cargo de autoridad? ¿Cómo llegó a su jefe de la delegación policial de la zona norte? ¿Cuántos más habrá que piensan igual y que están planeando igualmente cómo simular un asesinato de familias campesinas como un acto de legítima defensa? Ese es el problema, la formación que se le está dando a la fuerza pública y por eso yo creo que hay que llevar esto a las últimas consecuencias. Debe ser acusado penalmente, tienen razón los compañeros de la federación. Y debemos tomar todas las acciones activas y preventivas para evitar que esto no se siga dando, porque de lo contrario vamos a perder este país y dentro de poco nos vamos a aparecer todavía más a otras dictaduras donde todos los días desaparecen opositores al gobierno y aparecen personas asesinadas impunemente. Muchas gracias. ¿Dónde podemos accesar la grabación? Y ahora tengo una idea. Nosotros tenemos copia del audio, perdón, se los podemos enviar por correo, pero está también ya colgado en la red, en YouTube, está y en varias páginas podemos hacerles llegar copia del vínculo respectivo. José María, tal vez este conflicto se ha prolongado ya por bastante tiempo, por más de un año y los diputados han intervenido, Claudio y usted y otros diputados han intervenido en la situación y también en las organizaciones civiles, tal vez porque las acciones no han logrado detener ese tipo de acciones represivas que llegan al punto ahora de amenazar a muerte a familias que se han luchado por la tierra. El conflicto medioqueso no se soluciona por una única razón, porque no hay voluntad política del gobierno, porque las vías para resolver el conflicto medioqueso están establecidas. Efectivamente ya se está tramitando una declaratoria de conflicto agrario, el IDA podría intervenir, el IDA ahora que se transformó en el IDER tiene más facultades para realizar compras de tierra o expropiaciones de fincas. Si la tierra está en litigio en los tribunales y no se sabe quién va a quedar como dueño registral de esa finca, el IDA podría hacer una expropiación de esa finca y abrir un proceso para repartirla entre las familias campesinas. Entonces, eso es viable legalmente, están los instrumentos que se crearon en la ley precisamente para evitar que los conflictos lleguen a este nivel donde la sangre puede correr en el río o ya está corriendo. Y yo me reuní hace muy poco, la semana pasada, con el presidente ejecutivo del IDA y hablamos de este tema. Y él reconoció que existe un procedimiento legal para que el IDA o compre o expropie la finca. ¿Y si las familias desde el año pasado han solicitado que el IDA intervenga y no han intervenido hasta hoy? El IDA no interviene porque no hay voluntad política. Ellos lo que han afirmado es que con la ley anterior tenían más limitaciones para intervenir, pero con la ley actual tienen muchas mayores posibilidades de realizar una compra de esta finca o bien una expropiación. El argumento ahora del presidente ejecutivo del INDER, antiguo IDA, don Rolando González, es que no tienen plata para hacer la compra de esta finca en este año. ¿Qué van a valorarlo si lo incluyen el próximo año como sus prioridades? Bueno, debería ser una prioridad para el gobierno de doña Laura Chinchilla, porque está claro que está llegando el conflicto a un nivel donde se está poniendo en peligro la vida de familias campesinas que están sufriendo la privación de sus derechos fundamentales. Al ver eso sobre la guardia privada, digamos, que ellos están, que supuestamente están acampando los mercenarios o paramilitares están acampando donde ellos están acampando y que les tiran balazos en la noche, algo así, digamos. Bueno, ¿qué medidas se podía tomar con una guardia que tiene derecho, que hasta dice el abogado, que tiene derecho hasta de matar? Bueno, este es otro de los motivos por los cuales nosotros exigimos la renuncia del ministro Zamora y de las autoridades que han estado al frente de este caso, porque este tema no es nuevo. Ya denunciamos en el pasado la actuación de grupos de seguridad privada que se comportan como paramilitares que andan con armas de alto calibre, amedrentando, amenazando, incluso disparando contra las familias campesinas. La seguridad privada no está autorizada para hacer estas cosas. Hay videos, incluso, era verde, sacó un video donde reconoce, el mismo terrateniente Varela reconoce que están viendo a ver cómo hacen y que ellos se consideran con derecho para incluso matar a los manifestantes, dispararles. Entonces, hemos hablado y hemos enviado cartas. Yo hace seis meses envié una carta al ministro de Seguridad donde denunciaba la actuación de esta seguridad privada. Me dijo que lo iba a remitir al responsable de la seguridad privada en el país. Ha habido varias entrevistas y varias intervenciones donde el responsable de la seguridad privada ha dicho que iba a abrir una investigación contra esta empresa de seguridad privada que funciona como paramilitares, pero no han hecho nada. Han permitido que se siga dando esta situación y lo que vemos es un grupo de seguridad privada que cada vez más se comporta como un batallón paramilitar y que cada vez está más dispuesto a ir más allá. Incluso ya planificando cómo asesinar a las familias campesinas. Tal vez, ahí, como... Yo creo que, y sobre todo por el seguimiento que han dado algunas organizaciones, yo creo que eso ha sido muy poco y eso tiene que ver precisamente con cuál es la difusión porque al final les ha tocado a los campesinos de allá precisamente ser víctimas y enfrentar directamente a una policía privada o con incluso la misma fuerza pública sin que realmente nadie se dé cuenta. Y los que van allá han sido estudiantes de la universidad, bueno, han sido diversos actores específicos, pero realmente nunca ha habido una difusión real de la situación que se está viviendo allá. Hasta hoy que vemos un audio que ya, y sí, ya mandaría, digamos, que ya come ese audio. Realmente no se abran los oídos y los ojos, pero precisamente yo creo que es importantísimo que esta difusión se haga y que todo el mundo entienda qué es lo que está pasando allá y que dejen de ser los campesinos de Medioqueso los que tengan que enfrentar solos una situación que estamos viviendo allá específica, pero que no es única, que eso es como lo que han dicho, en realidad tomas de tierra en este país hay un montón. Y en realidad, casos así, deben haber un montón. Y por eso la denuncia tiene que ser, sí tiene que ser a nivel general para poder realmente enfrentar un problema que trascienda Medioqueso, que ahorita estamos hablando de Medioqueso, pero que es mucho más amplio y que en ese sentido todos tendríamos que realmente tomar cartas en el asunto. ¿Se manifestarán los estudiantes en apoyo otra vez este jueves por cuarto jueves consecutivo? Habría que ver, yo creo que eso siempre es importante, el proceso que se da al interno del movimiento estudiantil, no solo de la Universidad de Costa Rica. Yo creo que eso es importante de entender que el movimiento estudiantil es una cuestión a nivel nacional, sabemos estudiantes en todas las universidades públicas y en escuelas y colegios. Yo creo que primero hay que dar la discusión a lo interno y ver qué medidas vamos a tomar, esta es una cuestión muy reciente, apenas supimos, bueno, se planteó la discusión aquí desde esta conferencia de prensa, pero ni siquiera en la universidad hemos tenido una reunión más amplia de los sectores que obviamente podrían estar en apoyo de ese tipo, digamos, manifestarnos el otro jueves. Hay que ver, yo creo que es una posibilidad. ¿Y qué medidas, aparte de una manifestación, un pronunciamiento que se tenga por parte de los estudiantes, qué medidas extra, digamos, para presión también de todos esos actos, de denunciar, qué también, qué otras medidas? Bueno, yo creo que la principal es informar, eso siempre es bueno, siempre es importante, es el primer paso. Lo de la manifestación, yo creo que hay varias formas de manifestación, no es solo ir hasta la calle, yo creo que podríamos hacer distintas acciones en ese sentido. Y yo creo que lo de la denuncia penal tiene que estar en el centro en este momento, porque están las pruebas para poder hacerlo y obviamente el respaldo que se dé a la comunidad en este momento pasa por una cuestión incluso legal, y es que es poner en evidencia que el gobierno está dejando impune a la gente que está matando, gente ya en medio que eso. Entonces, sí, la manifestación, pero yo creo que ahorita tenemos un arma más y es el arma que tenemos que usar y que yo creo que va a ser el centro, por lo menos en la campaña de denuncia. Ahora, no es una denuncia política, es una denuncia también penal, que podemos meter al Ministerio de Seguridad y pues obviamente al gobierno de Laura Chinchilla que está permitiendo que esto pase. Yo creo que es importante señalar que el gobierno tiene toda la capacidad de si quisiera hoy mismo, antes de terminar esta semana, solucionar este problema. La falta de recursos no es una excusa para muchos derroches que se hacen y el gobierno si quisiera ayudar a los campesinos de este país, empezando por los de Medioquesos, que no son los únicos, podría solucionarlo inmediatamente, abriendo el proceso de expropiación si fuera necesario y asignarle la tierra a estos campesinos. Esa es la mejor medida que se puede tomar para solucionar esto. Lo que pasa es que en este gobierno no hay voluntad para ayudarle a los campesinos de este país ni a los trabajadores. Pero yo creo que es una medida de presión importante que se puede hacer. Es importante que la gente igual, en Medioqueso, como les digo, ya han sido desalojados de forma ilegal hasta la segunda vez, en el sentido de que no hay ninguna orden ni nada. La vez pasada entraron y les destruyeron todos los cultivos. Hay gente que está trabajando la tierra, son campesinos que están produciendo, haciendo producirles una tierra ociosa. Les destruyeron todos los cultivos. Todas las medidas de subsistencia de ellos se han visto aminoradas. Tengo entendido que la Federación de Estudiantes ha estado coordinando campañas de entrega de víveres. Todo eso igual es importante para ellos, para que puedan seguir adelante. Pero, más que eso, en este momento el gobierno tiene toda la facultad de uno. Sacar al ministro, porque él es responsable de esto. Pedirle la renuncia, que lo destituyan con las palabras que lo quieran poner más bonito, lo importante es que no esté. Y en segundo lugar, inmediatamente otorgarle esas tierras a los campesinos. Y si eso tomará cinco días, diez días de trámite, indiferentemente de eso, que salga públicamente a decir que esa va a ser la prioridad del gobierno para solucionar este conflicto y que lo va a entregar. Pero, de paso, decimos que sabemos que no lo va a hacer. Este gobierno no lo va a hacer, porque este gobierno no le importa ni a los campesinos ni a los trabajadores, ni a la mayoría de los partidos políticos que existen. Por eso creemos que lo más importante es una campaña de solidaridad del conjunto de las organizaciones sociales y los partidos políticos que quieran tomarlo para garantizar y presionar al gobierno para que le entregue la tierra a estos campesinos, que es la única forma de evitar que sigan muriendo gente. Y siga siendo agredida gente. Como decía, ya dos niños que no habían nacido, una madre abortó producto de la represión que se vio el pasado 5 de noviembre. Y eso va a seguir ocurriendo de forma impune, al menos que lo tomemos a lleno y el gobierno decida entregarle la tierra a estos campesinos. ¿Listo? Muchas gracias. Terminada la conferencia de prensa en la oficina del diputado José María Villalta. Gracias. 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 Gracias.